Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Bueno, vamos a comenzar la predica mis queridos hermanos No sé qué más falta, nada más, vamos a comenzar Les pido a todos que puedan abrir sus Biblias En Primera de Timoteo 3, 14 al 15 Yo le dije a Nadia que el nombre de esta predica Se iba a llamar la iglesia El baluarte de la verdad Y el nombre pegaba Pero no quiero hablar tanto de lo que es la iglesia en sí Sino cómo Nosotros debemos conducirnos Dentro de la casa de Dios Yo había prometido Que iba a hacer una predica al respecto Para que ustedes puedan saber Cómo deben conducirse Dentro de la casa del Señor Y eso es Algo que todo creyente Necesita saber Obviamente la instrucción Está en la Biblia Nosotros Somos creyentes La iglesia Dice acá Antes de leer La iglesia es La columna De la verdad La iglesia es La que representa a Cristo Somos Los que reflejamos a Cristo Dice la Biblia Que Dios nos trasladó De las tinieblas A su luz admirable ¿Para qué? Para que nosotros podamos contar Esas Cosas increíbles Que Dios hizo en nosotros Y que podamos Testificar La Biblia dice Que somos sal y luz Que debemos Reflejar la imagen de Cristo Por lo tanto La cercanía De Dios para la gente Es a través de la iglesia Y la iglesia Está compuesta Por personas Que han nacido De nuevo Que fueron agregadas Al cuerpo de Cristo De una manera Espiritual Por la predicación Del Evangelio Ahora ¿Cómo nosotros Sabemos Cuál es la verdad Y cuál es nuestro manual Con la cual Nosotros tenemos Que regirnos Y caminar Es la Biblia La palabra de Dios Que Cristo mismo Inspiró ¿Verdad? El Espíritu Santo Es más Jesús es el Logos De Dios En el principio Era el Verbo Era el Logos El Logos Estaba con Dios El Logos Era Dios Jesús es La palabra de Dios Hecha carne Entonces Vamos a leer Esta parte Pablo le escribe A Timoteo Ya en esta pandemia Nosotros hemos Analizado ya El libro de Timoteo Bueno Si 2020 El año pasado ya Parece que estamos Todavía todo el mismo año Increíblemente Ya hemos hablado Del libro de Timoteo Pablo le escribe A Timoteo Que era su hijo Espiritual Por una cuestión De que él estaba Ya dentro del ministerio Y Pablo le enviaba A Timoteo Para que ponga Cierto orden En las iglesias Como si fuera Pablo mismo Y Pablo le dice Esto te escribo Aunque tenga La esperanza De ir pronto A verte Para que si tardo Sepas Cómo debes Conducirte En la casa De Dios Que es La iglesia Del Dios Viviente Columna Y evaluarte De la verdad Entonces Para que Pablo Le escribe Estas cosas A Timoteo Para que sepa Cómo debe Conducirse En la casa De Dios Pablo Quería llegar A Timoteo Y él mismo Poder instruirle O poder instruir Todo lo que se tenía Que hacer Dentro de la iglesia Acuérdense Que cuando eso No tenían Tenían El Nuevo Testamento Y los apóstoles Eran la autoridad De Dios En qué sentido Dios Les dio La autoridad divina Para que ellos Impartan la doctrina Impartan la enseñanza Y puedan Obviamente Valga la redundancia Establecer La manera Y el orden En que ellos Tenían que conducirse En la iglesia La gente venía Al paganismo La gente venía También de De una cultura judía Ritualista Comían kosher Practicaban la ley Otros venían Directamente Del inframundo Como algunos De nosotros Veníamos De una cultura No cristiana Entonces ellos Lo que hacían Los apóstoles Venir a traer El orden Y la palabra De Dios La inspiración divina Así que Esto que Pablo Le está escribiendo A Timoteo También es para vos Porque es un direccionamiento Muy claro Para todos nosotros Y vamos a hablar Un poquito De la disciplina Que tiene que haber Dentro de la congregación La manera En que nosotros Tenemos que conducirnos ¿Sí? Así que No vayas a pensar Que Que con esto Yo como pastor Quiero apuntarles Y señalarles Algo en particular Porque yo Lo cumplo También a cabalidad Sino porque También en ese sentido Todos vamos a ser Exhortados Con esta palabra Todos tenemos Que conducirnos De esta manera Es El deber De cada cristiano Y vamos a leer Un poquito Quiero leer con ustedes Lo que Pablo Le escribió A Timoteo Dice Esto te escribo Y esto ya es La parte Del capítulo 3 Donde Pablo Ya le habló A Timoteo De los requisitos De los obispos De los diáconos Pero comienza Él de una manera Muy particular En el 1 Hablándole a Timoteo Que él No se enfoque Y no presta atención A las genealogías Interminables Ni presta atención A las fábulas Que acarrean disputas Antes Que una edificación Porque el fin De la fe Del mandamiento De la ley Y de todas las cosas Que un cristiano Tiene que tener Y también Los que manejan La iglesia Por las circunstancias Que ellos estaban viviendo Era esto Y este es El mayor desafío Y con esto Comenzamos Que Pablo Le dice a Timoteo Cómo debemos conducirnos Primeramente En la iglesia Que es La columna Y evaluarte La verdad Pues el propósito De este mandamiento Es el amor Nacido De corazón Limpio Y de buena Conciencia Y de la fe No fingida No solamente Acá Habla Pablo De De la Conciencia Limpia Más adelante Vamos a leer In extenso Donde habla De un trabajo En la conciencia Cuando Pablo Le dice a Timoteo Que ellos Tienen la conciencia Limpia Y que a Dios Le agrada El corazón Íntegro Entonces gente Nosotros Como iglesia Lo primero Que tenemos Que buscar Ante todas Las cosas Es un amor Nacido De corazón Limpio Tener una limpieza Del corazón Un corazón Puro La parte final De la carta Ustedes pueden ver Que a Timoteo Timoteo dice Pablo le dice A Timoteo Cómo él debe Tratar a la gente Cómo debe tratar A los ancianos Cómo debe tratar Las hermanas Debe tratar Con pureza Y nosotros Tenemos ese Gran desafío Hoy justamente Quise hablar De esto Porque tenemos Santa Cena Y voy a explicar Después el significado También De la Santa Cena La importancia Como creyentes De mantenernos En ese estado En ese estado De una conciencia Limpia Donde Dios Va trabajando Con nuestros pies En nuestro caminar Somos limpios En el Señor E ir Solucionando Las cosas De acuerdo A lo que está En nuestras manos Los problemas Que tenemos Y básicamente El problema Que generalmente Se suscita Dentro de la congregación Y lo que se busca Es una congregación Que esté libre De la práctica Del pecado Que seamos personas Que no practiquemos El pecado Que seamos personas Que amemos La santidad Que amemos Estar bien Con Dios Y estar bien Con el prójimo Que dejemos De tener Una doble vida Que digamos Acá soy cristiano Y afuera No soy cristiano ¿Verdad? Y en el mundo Religioso Se dan Situaciones Tan difíciles ¿Verdad? Como la que estaba Pasando Timoteo Porque si ustedes Pueden ver En Hechos de los Apóstoles Pablo les reúne A todos los ancianos De Efesios Y les dice Que después Entre ellos Se van a levantar Lobos Rapaces Entre los propios Ministros de Dios Algunos Dicen que iban A anhelar Las riquezas ¿Verdad? Porque Cuando uno Se dedica También A la predicación Uno puede estar En un lugar De autoridad Un lugar De influencia Y puede aprovechar Esas cosas Y dice que ellos Iban a irse Detrás de las riquezas Y eso pasó Históricamente Es una profecía Que se cumplió Y directamente Pablo le dice A Timoteo Vos no te enfoques En eso Sino en el mandamiento Que es El amor Nacido Corazón Limpio De una buena Conciencia Y una fe No fingida Y habla Que varios Se desviaron Acá En vana Palabrería Queriendo ser Doctores De la ley Sin entender Ni lo que Hablan Ni lo que Afirman Pero sabemos Que la ley Es buena Si uno La usa Legítimamente Conociendo Esto Que la ley No fue Dada Para el justo Sino Para los Transgresores Desobedientes Para los Impíos Y pecadores Para los Irreverentes Y profanos Para los Parricidas Y matricidas Para los Homicidas Fornicarios Sodomitas Secuestradores Mentirosos Perjuros Que se oponen A la sana Doctrina Según el glorioso Evangelio El bendito Que a mí Me ha sido Encomendado La ley Fue dada Para Exhortar Al pecador A convertirse Y arrepentirse Muchos Querían Vivir Sin Ley Y Tenemos Que Seguir Viviendo Con La ley De Dios La ley Moral Del Señor Somos Llamados A vivir La ley Moral De Dios Y Dios Nos dio Esa Ley Moral Con La intención Obviamente De salvar Al pecador La ley Condena La letra Mata Pero es Justamente Para que El pecador Se aleje Del camino Y después Ustedes Pueden Ver Pero La gracia Nuestro Señor Fue más abundante Con la fe Y el amor Que es en Cristo Jesús Palabra fiel Y digna De ser Refirida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores Cristo vino A salvar A los pecadores Hay misericordia Hay perdón Pero la ley Avisa Que si Continuamos En nuestro pecado Continuamos Practicando El pecado No tenemos Una vida De fe Una vida De cumplir Las ordenanzas Del Señor Evidentemente Nos engañamos A nosotros Mimos San Agustín De Hipona Decía una cosa Tremenda Que no hay Persona más Equivocada Que aquel Que dice Que la gracia De Dios Ya me Perdonó Todo Y yo Por eso Voy a Seguir Pecando Porque a medida Que peco Voy a Seguir Recibiendo Más Perdón Estoy Parafraseando Lo que Él dijo Ahora Pero Pablo Ya lo había Dicho Porque el Creyente Murió A su Vida Pasada Por eso Dice Como Quiere decir Que si Sobreabundo La gracia Puedo Seguir Pecando Porque Vas A seguir Sobreabundando No Fuiste Muerto Al pecado Fuiste Muerto A tu Buena Manera De Vivir Continuamos Este Mandamiento Hijo Timoteo Te encargo Para que Conforma Las Profecías Que se Hicieron Antes En cuanto A ti Milites Por ella La Buena Milicia Manteniendo La Fe Acá Le digo Una vez Más Manteniendo La Fe Y Buena Conciencia Desechando La Cual Nafragaron En cuanto A la Fe Algunos Hermanos Como Debemos Conducirnos Delante De Dios Timoteo Había Recibido El Presbisterio Y había Recibido Muchas Palabras Proféticas De que Él Iba A ser Una Persona Que Iba A Servir A La Casa De Dios Y Pablo Le Dice De acuerdo A esas Palabras Milita En Ella Trabajá En Eso Y Así También Dios Nos Prometió Salvación Dios Prometió Una Obra Nueva En Tu Vida Un Nuevo Nacimiento Dios Te Prometió Dones Y Ciertas Cosas Y Por Lo Tanto Dios Te Llama A Que Vos Milites En Las Cosas Que Dios Te Dio Y Que Vos Tengas Conocimiento Real De Esas Verdades De Dios En Tu Vida Somos hijos De Dios Tenemos Que Tener Una Identidad Cristiana Una Identidad Cristiana Está Basada En Lo Que Jesús Hizo En Los Méritos De Jesús En La Justificación De Jesús En El Amor De Dios Por Los Pecadores En El Perdón De Pecados Importante Que Nosotros Podamos Militar De Acuerdo A Esas Palabras Y Caminar De Acuerdo A Ellas Con Una Cosa Fundamental Acá En La Casa De Dios Manteniendo La Fe Porque La Fe Es Es Lo Que Sostiene Todo Nuestro Caminar Cristiano Esto Es Por Fe No Es Por Obras Esto Es Por Una Obra Que Jesús Hizo Y Vos Te Aferras A Él Y Esa Fe Hace Que Vos Camines Perdonándote Perdonando A los Demás Sirviendo A Dios Amando Reconociendo Tu Maldad Arrepintiéndote Viviendo Santamente Buscando A Dios Y Así Sucesivamente Porque Vos Estás Sujeto A Que Dios Te Amó Y Que Hay Mantener La Fe Dice Y La Buena Conciencia Y Este Es Un Gran Problema Que Muchas Veces Tenemos Porque Mantenemos La Fe Doctrinalmente Mantenemos La Fe Teológicamente Pero A veces No Trabajamos Con Nuestros Corazones No Trabajamos Con Nuestras Conciencias Y Debemos Ser Hallados Delante De Dios Como Personas Que Constantemente Se Están Evaluando Y Están Trabajando Su Conciencia Eso Es Fundamental Decí Conmigo Fundamental Que Trabajemos Con Nuestra Conciencia Y Dice Acá El Apóstol Que Muchos Naufragaron Porque No Militaron Conforme A La Fe De Dios Y No Militaron Y No Trabajaron En Su Buena Conciencia Ahora Les exhorto Mis Hermanos Porque A veces Nuestra Conciencia No Está Educada Por La Palabra De Dios Y Ahora Le pido A Dios Que Pueda Mostrarnos Un Poquito De Lo Que Pablo Le Estaba Escribiendo A Timoteo Para Que De Verdad La Conciencia Hoy Se Despierte Un Poquito Y Que Nos Pueda Sacudir Y Que Podamos Ser Hombres Santos Podamos Ser El Reflejo De Dios El Valuarte De La Verdad Como Dice La Palabra De Dios A veces Nosotros No No Sabemos Si La Persona Que Está A Tu Lado Es Cristiana O No Después Te Enteraste De Dos Años De Compañero Trabajo Había Sido El Tipo Si Vía A Iglesia Al Lado De Tu Iglesia Y Vos Veías Actitudes Manera De Vestirse Manera De Hablar De La Abundancia El Corazón Habla La Boca Que No Reflejaban Absolutamente Nada Con Lo Que El Señor Dice En Su Palabra Pero Bueno Acá Pablo Le da Unas Exhortaciones Y Dice Instrucciones Sobre La Oración Exhorto Ante Todo A Que Se Hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y Acciones De Gracias Por Todos Los Hombres Por Los Reyes Y Por Todo Lo Que Están En Eminencia Para Que Vivamos Quieta Y Reposadamente En Toda Piedad Y Honestidad Eso Agradeable a Dios Y Dios Quiere Que Todos Se Salven Hermanos ¿Cómo Debemos Conducirnos A la Iglesia? Debemos Ser Gente Oración La vez Pasada Hicimos Un Viaje Con El Pastor Luis Y El Pastor Luis Empezó A orar Y Oró Así Ampliamente Y Yo Le Dije Que Ensanchado Está Tu Corazón Mi Hermano Querido Le Dije Gloria A Dios Porque Eso Refleja Que Hay Amor Para Mucha Gente Que En Nuestra Mente Estamos Entendiendo Que Hay Necesidad Por Muchos Lados Y Tenemos La Capacidad De Orar No Solamente Estamos Orando Por Nuestra Circunstancia Por Nuestros Problemas Dice Exhorto Ante Todo A Que Se Hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y Acciones De Gracias Por Todos Los Hombres Y Yo Te Pregunto A Vos Estás Orando Así O Le Aplicas El Desayuno Café Con Leche Ese Rápido Así Y Adelante Esas Oraciones Rituales Mira Rogativas Peticiones Acciones De Gracias Por Todos Los Hombres Cuán Ensanchado Está Nuestro Corazón O Cuán Preocupado Estamos Por Nuestros Propósitos Nuestras Bendiciones Y Todo Nuestro Futuro El apóstol Está Exhortando Acá Y Una Característica De Los Hijos De Dios Es Que Ora Por Los Demás Ora Y Prioriza También Por Todos Los Hombres No Solamente Por Vos Dios Sabe Que Tienes Necesidad De Mi Hermano Querido Pero Una De Las Características De Los Hombres De Dios Y De La Iglesia Es Que Nosotros Venimos A la Iglesia Para Dar También No Solo Para Recibir Venimos Para Dar Como La vez Pasada Estuve Predicando También A veces A veces Nosotros Venimos Y Vemos Que Ministerio Me Puede Servir A Mí Y No Vemos Nosotros Donde Yo Puedo Servir O Primero Queremos Que Se Nos Pongan Un Lugar Para Servir Para Empezar A Servir Pero El Creyente Ya Tiene Que Servir Y Una De Las Cosas Que Tenemos Que Hacer Y No Solamente Los Pastores Es Todos Los Miembros Tienen El Llamado De Orar Así Que Acá Vemos Una De Las Cosas Con Las Que Tenemos Que Lidiar Tenemos Que Aprender A Gozarnos En Esto De Tener Un Corazón Enzanchado Para Orar Por Los Demás Rogativas Oraciones Peticiones Acciones Gracias ¿Sabes Lo Que Es Rogar Te Vas A Poner A Rogar Por Alguien Pero Así Ese Rogar Te Ruego Así Como Algunos Hermanos Quieren Rogarle A La Hermana Para Que Por Fin Le Corresponda Tomar Un Café Por Fin Le Corresponda Una Invitación ¿Verdad? Hay Algunos De Hermanos Como Jan Y Jorgito Que De Taco ¿Verdad? Las Hermanas Así Les Piden Yo Te Invito Al Café Por Enseñame Tal Cosa Amén Gloria A Dios ¿Verdad Que Si Somos Hermanos Esa es una Parte Que Vamos Entrar También Esa Parte Es un Mandamiento También Si Macanean Con ese Mandamiento Yo Les exhorto A ustedes Tienen Que Tomar Café Entre Ustedes Tienen Que Salir Tienen Que Comer El Asadito Tienen Que Visitar Los Lugares Eso Es Bíblico Pero Vamos A Ir Comenzando Por Esto Or 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 También Porque No Te Importa Si Porque Ahí Te Va Empezar A Importar Que Se Ensanche Tu Corazón Y Acá Pone El Ejemplo Nuestro Querido Apóstol Y Dice Jesucristo Es El Único Mediador Entre Dios Y Los Hombres El Cedio A Sí Mismo En Rescate Por Todos Esa La Actitud Yo Para Todos A Veces Nosotros Queremos Que Todos Estén Para Nosotros Lo Primero Que Buscamos Es Yo Vengo A La Iglesia Todos Tienen Que Estar Para Mí Caí En Algún Pecado Anduve En Rebeldía Hice Cosas Terribles No Le Hice Caso A Mis Pastores Anduve Como Quise Pero Después Cuando Te Diste Cuenta Que Las Cosas Estaban Mal Ahí No Puede Ser Que No Me Llamaron No Me Vinieron A Visitarnos Esto Ni Aquello Porque Somos Egoístas Y Siempre Pensamos En Nosotros Nos Ponemos Nosotros En Primer Lugar Todos Tienen Que Estar Para Nosotros Pero La Biblia Dice Que Primero Soy Yo Para Todos Y Después Es Todo Para Mí No Es La Comunidad De Fe Y Acá Le Pone El Apóstol A Cristo Que Él Se Puso Como Rescate Por Todos Y Bueno Y Ahí Él Dice El Apóstol Que Para Eso Él Fue Constituido Predicador Y Dice También En Este Caso Los Hombres Miren Esto Quiero Pues Que Los Hombres Oren En Todo Lugar Acuérdense Que En El 3 Que Yo Leí Al Comienzo Dice Te Escribo Esto Y Por Si Tardo O O sea Por Si Tardo Ya Te Escribo Esto Para Que Vos Sepas Cómo Debes Conducirte En La Casa De Dios Quiero Que Todos Los Hombres Oren En Todo Lugar Levantando Manos Santas ¿Qué Significa Levantar Manos Santas No es Solamente Cuando Vengamos Acá Y Alabamos Y Eso Porque Eso Está Solamente Es Es De Afuera Es Una Imagen Levantar Manos Santas Significa Que Tengamos Esa Autoridad De De Decir Que Estamos Santificados Que Estamos Haciendo Las Cosas Que Estamos Trabajando Con Nuestra Conciencia Que Estamos Viviendo La Fe Que No Es Apariencia Que Es Algo Real Sin Ira Ni Contienda El Mayor Problema De Los Hombres Generalmente Es La Ira Emocionalmente Estamos Un Poco Desfasados Nos Airamos Contendemos Somos Peleones Generalmente Por Por Cuestiones Políticas Fútbol Y Bueno Otro Tipo De Contiendas Que Se Dan Los Muchachos Se Van A Jugar Fútbol Y El Testimonio Se Fue Al Mazo Hay Uno Que Es Más Bueno Que Bambi Pero Así Te Mete La Bota Había Un Hermano Que Le Decíamos No Se Si Está Todavía Donde Está No Le Podemos Apuntar Pero Osito Cariñosito Se Le Decía ¿Sabes Por qué Se Le Decía Osito Cariñosito Porque Te Daba Un Cariñito En La Cancha Así Te Entraba Con La Super Bota Entonces Per 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 Perdón Y No Tener La Cultura Paraguaya Que Alguien Te Dice Algo Y Vos todo, sí, 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 pero en el fondo vos no estás de acuerdo con lo que la persona está diciendo y te bancás nomás y te comes la situación y no sos capaz de decirle, ¿sabes qué? no comparto contigo, pero buena onda y tal cosa y hablar y así se dejan pasar las cosas hasta que llega un momento dado que eso explota y se pelean y dejan de ser amigos, es más, no se pelean los hombres no se pelean, simplemente dejan de hablarse nomás cuando una persona le es muy incómoda y fulano apenas era tu socio, sí, pero delante de Argel y así nomás quedó y después de ahí bueno, a nosotros los hombres nos cuesta mucho poder poder expresar nuestros sentimientos, ¿verdad que sí? la mujer tiene una capacidad increíble a veces nosotros ni entendemos lo que nos está pasando en el corazón y para eso necesitamos nuestra ayuda de donde alguien nos explique lo que está pasando dentro nuestro yo gracias a Dios tengo una esposa que ella de repente me explica qué me está pasando y en el ojo le da y yo eso es gloria a Dios tremendo y feliz te sentí porque te supo así describir cómo qué es lo que estabas viviendo vos en la mente o de repente vos estabas viviendo un desastre ahí te está allá desmotivando deprimiendo y ella viene y te dice así pero tal cosa y está pam y ajustó así las cosas tenés razón para qué me estoy poniendo nervioso por esto para qué me estoy preocupando o colocándome ansioso qué barro cásense y verán tremendo hermanos tenemos que aprender ser santos rechazar la ira la amargura dice así mismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa chicas no quiero ser duro con ustedes pero soy pastor y puedo exhortar acá en el púlpito con la palabra de Dios chicas ropa decorosa hermanas acá vienen con ropa decorosa pero yo tengo instagram tengo instagram con pudor y modestia no con peinados tentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad acá la Biblia nos está diciendo que no es lindo que te pongas churra y coqueta ustedes le escuchan a mi esposa cuando predica y en su discipulado y lo que enseña es más ella dice cada vez más santa cada vez más linda y eso en el ojo le da si vos te pones cada vez más santa más linda hombres de Dios se van a acercar a vos pero si vos trabajas mucho en la falta o sea estás mucho en la falta de coro la falta de modestia y abiertamente teniendo la sensualidad no creo que un hermano que quiera casarse bien sea el que te está escribiendo en el privado en el instagram o un hombre de Dios y tenemos que guardar eso la palabra de Dios dice que así tenemos que conducirnos dentro de la congregación ¿está en contra de la cultura? está no me culpa a mi la palabra de Dios anda a hablar con el apóstol cuando en la resurrección de los muertos apóstol ¿qué es lo que quisiste decir? estamos en un tiempo muy diferente al tuyo apóstol coste que yo no sé cómo se vestían en esa época porque usaban todas esas cosas pero bueno la sensualidad es una cuestión del corazón dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción tiene un contexto o sea vayan a poner nerviosas ¿qué significa esto? tienen que aprender a sujetarse tienen que aprender a ser reverentes esperar su momento obvio que esto tenía todo un contexto de orden jerárquico porque se paraban en la congregación un tema cultural por ejemplo para que entiendan nomás y no me tomen porque no es el tema de la prédica en esa época las mujeres no tenían participación con los hombres estaba el tabernáculo para hombres y estaba parte el de las mujeres pero cuando vino Cristo fue diferente en la iglesia estaban todos juntos y gracias a Cristo empezó a haber una igualdad después habla el requisito de los obispos que obviamente es una vara un poquito más alta podríamos decir pero en esa época acuérdense que ellos se convertían también así del paganismo y muchos tenían vidas bastante disolutas y dice abiertamente que no debe ser dado al vino sobrio prudente decoroso hospedador apto para enseñar no dado al vino no pendenciero no codicioso de gananza deshonesta amable apacible no avaro que gobierne bien su casa si ustedes recorren todo el Nuevo Testamento pueden ver todas estas características no solamente para los obispos de la casa de Dios sino también para los hijos de Dios para todos también el requisito de los diáconos bueno le dice que esto él debe enseñar en el 4 11 le dice esto manda y enseña medio duro es esto para nuestra cultura puede ser pero tenemos que trabajar nuestra conciencia y tenemos que trabajar en la santidad ese es el camino del Hijo de Dios dice ocúpate en la lectura la lectura como debemos conducirnos a la casa de Dios debemos leer la palabra de Dios debemos escuchar la palabra de Dios debemos congregarnos estar entre nosotros debemos exhortar debemos enseñarnos esto Pablo le está diciendo a Timoteo pero en realidad es un deber de todos los hijos de Dios ya voy a entrar en eso ¿quiénes son los encargados de predicar la palabra? ¿sólo los pastores o son todos los creyentes los que deben predicar? ¿quiénes son los encargados de exhortar? ¿son todos los pastores o sea ¿sólo los pastores o son todos los miembros de la iglesia? exhórtense unos a otros dice la palabra de Dios y lleven la carga unos de otros ¿quiénes tienen el llamado a enseñar? hay una jerarquía también de un don especial para enseñar pero la palabra de Dios dice que todos tenemos la responsabilidad de enseñar inclusive le dice a las mujeres más grandes que le enseñen a las menores como ser mujeres de Dios todos tenemos el llamado de la lectura la exhortación y la enseñanza ¿sólo los pastores tienen el llamado de edificar el cuerpo de Cristo o todos los miembros tienen el llamado de edificar el cuerpo de Cristo? ¿qué dice la Biblia con relación a la profecía? todos deben profetizar uno por uno se refiere a la enseñanza y al uso de los dones cada uno sirva de acuerdo a la medida de fe y el don que Dios le ha dado el llamado que tenemos nosotros de parte de Dios para comportarnos y conducirnos en la casa de Dios es de una manera comprometida con tu iglesia local debemos ser intencionales debemos usar nuestros dones para la obra de Dios si a vos Dios te trajo hoy hoy es tu primera vez empezando más a ver por qué Dios te está trayendo en la iglesia porque Dios quiere que sea su instrumento y así empezás a venir vas a empezar a escuchar la palabra de Dios y Dios va a traer va a empezar a traer transformación debemos ser intencionales y somos nosotros la cultura del reino eso ustedes tienen que saberlo no somos dueños nosotros mismos la Biblia dice que Jesús es dueño de nosotros y Pablo continúa hablándole y le habla también de algunas cosas dice por ejemplo con esto termino con esto termino esta parte voy a hacer sí o sí la parte de la disciplina porque tenemos santa cena hoy después da orden con el tema de los ancianos viudas hermanas y dice por ejemplo la que se entrega a los placeres viviendo está muerta somos jóvenes la concupiscencia late en nosotros tenemos fuerza pero no podemos entregarnos a los placeres no podemos entregarnos al pecado después dice que trabajemos que cada uno sepa mantener su familia aquel que no no provee a los suyos ha negado la fe muchos de nosotros estamos acá y no somos serios en el trabajo todo el tiempo estamos esperando que los demás nos den estamos esperando que caiga vito del cielo que caiga oro del cielo y no sabes que Dios ya te dio dones para trabajar te dio fuerza para trabajar te dio salud para trabajar te dio muchas cosas para trabajar te dio inteligencia te dio capacidad de estudiar hay muchos de los cuales sus padres le están pagando el estudio seamos serios seamos genuinos esa es una fe no fingida acá dice el que no provee para su casa ha negado la fe y Dios te dio esas fuerzas Dios te dio la capacidad no te mire más como víctima no te mire más como todos tienen más oportunidades que yo bueno y después hay una parte donde habla piedad y contentamiento de que tenemos que tener contentamiento y si Dios nos da riquezas es para poder compartir para poder bendecir son semillas que Dios nos da es para que disfrutemos también pero que no pongamos nuestra confianza en esas riquezas que son dice inciertas y que no tendremos que hacer lo que hacemos por ganar dinero o para enriquecernos sino por propósitos eternos porque ahí vamos a encontrar el verdadero contentamiento las vocaciones que vas a escoger como cristiano debemos debemos Dios también obviamente puso acá obispos y todo ello para que puedan ser los que dirigen la iglesia y nosotros también debemos respetar a nuestros pastores debemos ser ordenados debemos aprender a rendir cuentas a veces nosotros venimos y hacemos nos movemos y hacemos lo que queremos nos vamos de iglesia para otra iglesia y así estamos no nos sentamos en un lugar siempre buscando nuestros beneficios ¿saben por qué la gente se muda de iglesia de aquí para allá? porque se pasa buscando su beneficio se pasa buscando su felicidad se pasa buscando su comodidad y cuando encuentra una iglesia cómoda ahí se quiere quedar y ahí crece y nunca cumple la verdad era misión de Dios porque nosotros fuimos puestos para bendecir fuimos puestos para edificar el cuerpo de Cristo y esto es algo que tiene que cambiar urgentemente nuestros corazones nuestra mente tiene que cambiar vos tenés que entender que cuando vos venías a un lugar vos sos el que Dios está enviando vos sos su mano sus brazos vos sos la sal la luz dice la palabra de Dios esa es la actitud que tenemos que tener ahora para mí es un llamado increíble es un llamado increíble el que Dios tiene para nosotros vos te podés imaginar que Cristo te llama te salva te santifica y te envía Dios es el que quiere hacer eso contigo tremendo si es doloroso tal vez no estamos en nuestro mejor momento pero siempre es bueno volver a comenzar siempre es bueno volver a comenzar es necesario que cambiemos nuestra mentalidad y que pensemos de acuerdo al reino de Dios Dios nos puso en el cuerpo y ese cuerpo hermano querido trabaja trabaja mirale a Jesús cuando estuvo acá en la tierra trabaja los apóstoles trabajaron y nosotros no podemos ser menos yo quiero que trabajes varón te quiero ver en Instagram predicando te quiero ver usando las redes sociales te quiero ver escribiendo te quiero ver haciendo videos cápsulas te quiero ver siendo intencional en esta sociedad tan tan distante en lo personal pero tan cercana a la parte en la parte de no sé cómo llamarle multimedia de redes sociales estamos tan cerca en las redes sociales yo tengo un amigo un cashier de novela único pero todos los muchachos me están diciendo que él ahora solo en el whatsapp está haciendo cashier en persona no aparece más yo siempre pregunto che y fulano que no aparece no, no aparece más pero siempre ahí en el whatsapp está hecho un cashier no, en el whatsapp siempre un cashier pero no aparece en el fútbol no aparece en lo asado no aparece en nada pero en el whatsapp tiene un protagonismo tremendo así que estamos distantes tal vez en esa área y tenés que usar también estas áreas sociales que son tan importantes amén ahora es importante que entendamos que cada uno tiene un carácter diferente algunos dicen yo no tengo el don de servicio vos no necesitas tener el don de servicio para servir yo no tengo el don de oración yo no tengo el don de quedarme callado y así una de las cosas que de repente vemos acá en la iglesia es que la murmuración es tremenda bueno ya no voy a poder hablar de disciplina de la iglesia ya es la hora y Flavia me miró mal no fue así Flavia son las 8 y media y tenemos que hacer Santa Cena voy a hablar después en otro momento de la disciplina de la iglesia legalmente ya medio que mi corazón no me da tanto también porque me parece que quité una espada y medio que trabajé un poco ahí pero ahora hay otra espada que va a sanar que es que Dios les llama Dios es el que hace el compromiso con usted y Dios quiere sanarnos si somos verdaderamente creyentes quiere decir que Dios ya limpió todo nuestro cuerpo pero faltan los pies y en ese caminar tenemos que aprender y cambiar esa actitud gente Dios es bueno y ama su iglesia reflejemos en el carácter de Cristo vos ya sabés lo que Cristo quiere acá está en la escritura y te voy a decir algo no estamos organizando como iglesia mejor no estamos organizando y si hay problemas entre ustedes cuando ahora estamos ya mejor organizados pero les voy a decir le vamos a obligar a que se reconcilien y si uno no quiere reconciliarse vamos a ver como dice la Biblia gentil y publicano a veces los matrimonios se pelean pasan mal perdonarse comenzar de vuelta seguir adelante amarse aunque pase lo que pase sigue adelante los noviazgos están ahí si se pelea mucho se para en seno mayar no les digo una broma chicos una broma chicos tienen que madurar eso es lo que tienen que hacer dejen de pensar cada uno en uno mismo la Biblia dice el amor no busca lo suyo amen sean hombres sean valientes comprometanse sean serios trabajen sirvan amén me dijo ahí tomó así la palabra gloria a Dios no Dios está haciendo cosas tremendas ahora te pregunto no te vas a inscribir a los estudios bíblicos ahora no no me puedo te vas a inscribir a los estudios bíblicos hermano porque tenés que servirle a Dios porque en eso está tu propósito conocerle a Dios y ser usado por Dios vas a abrir o no tu grupo gareño cuando estés un poco más preparado vas a abrir o no vas a disipular o no a la gente si pero yo soy tartamudo no importa ahí escribí y pasala a la gente puede ser tartamudo pero te gusta recibir a la gente en tu casa la Biblia dice que seamos pedadores vas a orar por los demás vas a trabajar con tu conciencia vas a tener una fe no fingida vas a buscarle a Dios a pesar de tus debilidades vas a solucionar tus problemas con los demás vas a dejar de tener cada rato problemas con los hermanos habló mal de mí que hermano me miró mal anda a mirarle bien entonces vos no sea como esos videos que salen en internet él le abofeteó ahí por un 10 mil lo me vas a llevar dice que tenemos que ser pacificadores tenemos el ministerio de la reconciliación tenemos que dejar de ser menos acomplejados no que no me invitó al cumpleaños y no sé qué cosa la gran siete hermano lo que cuesta comprar unos panchitos ponete en el lugar al hermano no me invitó al casamiento pandemia no se puede invitar más de 100 personas entiendes tiene también abuelos tíos que más presión que vos le hacen es más te soluciona luego el problema si no te invita o sea lo que es pagar peluquería que tienes que ponerte la embrenas hermano pónganse en lugares más usted tiene que decirle luego al hermano varón sé que te casas este fin de mes yo sé que somos grandes amigos pero yo cedo mi lugar a tu merced si hay un tío o algo que quiere ir así que te cedo varón yo estoy contento es más lo que yo iba a gastar en la peluquería de mi novia te doy un 200 ese es el carácter de Cristo pero ellos y que no que justo que yo quería entrenar mi traje y que no sé qué bárbaro hermanos queridos tenemos que ser más hombres tenemos que amarnos más preocuparnos más por los otros y no está ahí en esta parte pero sí como la parte que tenemos que hablar ahora de la Santa Cena el ministerio de la comida del compartir de invitarle a esos que necesitan a los hermanos menos pudientes tal vez los hermanos no pueden salir un sábado con usted al food park la pucha ven a poco quien es el hermano que realmente está un poco apretado y digan ahí entre varios fulano nunca se va vamos a juntarnos un equipo 10 mil y que se vaya a compartir con nosotros una buena pizza una buena coca cola que esté con nosotros ¿ustedes identificaron ya a ese hermano? ¿identificaron? ahí lo le está la falla ¿cómo no vamos a ver? y ya tienes esos sospechosos lo que fulano nunca se puede ir al food park pero después te enteraste que obviamente su mamá no le da permiso su novia no le da permiso pero bueno te enteraste por lo menos entonces ya habrá direccionado por eso padre que le den permiso amen que la novia les suelte un poco más él tiene también que socializar con los hermanos pero bueno amen bueno más que vencedores queremos que ustedes sean intencionales les recibimos con los brazos abiertos hay necesidades debemos orar debemos enseñar la palabra de Dios debemos armarnos debemos servirnos unos a otros amén bueno vamos a orar hoy tenemos la santa cena le pido a todos que puedan a los músicos que puedan venir el sábado que viene va a ser más música y biblia chicos así que tranquilos no va a haber tanta exhortación pero nos vale a todos realmente quiero decirles también una cosa a veces nuestra conciencia tanto nos trabaja y nos destruye parece tanta es la culpa de repente que se levanta nos quita la paz no nos deja respirar en todo momento nos atormenta la mente pero no es esa la intención la intención es que busquemos a Dios que amemos a Dios y entendamos que tanto es el amor que Dios nos tiene que queremos seguir para adelante a los que vinieron por primera vez decirle bienvenidos que le esperamos siempre que queremos que vengan queremos que aprendan la palabra del Señor que no le miren al hombre sino que miren a Cristo en la palabra y que esa debe ser la motivación real en sus vidas el resto es algo que Dios hace a través de su Espíritu Santo no busquen una respuesta en los hombres sino en Dios y Dios va a tocar sus corazones profundamente amén quiero decirle que les amo mucho a todos y que estoy comprometido en caminar con ustedes en la vida cristiana sé también que de parte de ustedes van a caminar conmigo y me van a ayudar también así como yo quiero ayudarle a ustedes ustedes también me van a ayudar en la fe y nos necesitamos somos parte del cuerpo de Cristo Él es nuestra cabeza nuestro dirigente nuestro Señor y Él va a hacer la obra no se vayan a preocupar por nada entreguenle todo a Cristo todas sus cargas sus ansiedades yo sé que tenemos muchas sí Cristo quiere que nos santifiquemos pero una parte de la santidad es descargar nuestra angustia delante de Dios porque este camino cristiano tiene angustias tiene dificultades tiene sufrimientos y como dijo un pastor y un predicador dijo Él estaba harto del pecado yo también les digo eso yo estoy harto del pecado estoy harto del pecado en mi vida estoy harto de que de repente me endurezco se endurece mi corazón oro todo espectacular la unción cayó ahí lloré a la presencia del Señor parecía que estaba en el cielo salgo de ahí y ahí nomás ya me encuentro con mi corazón duro ahí ya me encuentro que de repente quiero vagar en mi mente y hacer otras cosas y no comprometerme tanto en el estudio y en otras cosas en no ser de repente intencional o desgastarme en lo que tengo que desgastarme y ahí ya empiezo a luchar otra vez con esas tendencias y yo sé que ustedes que son hijos de Dios me entienden y les digo esto para que ustedes no se sientan solos porque sé también que ustedes aborrecen el pecado y ese es el camino mi hermano ese es el camino ese es el camino y te lo digo aborrecer el pecado es el camino si vos estás en ese camino estás a punto de encontrarte con la cruz de Cristo estás a punto de encontrarte con la salvación Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado conviértanse de sus malos caminos cuando uno se encuentra con Dios y dice cuál es el secreto para conocer a Dios me siento vacío siento que Dios quiere hacer algo en mi vida no no es es el secreto el secreto es el pecado tenés que encontrarte con la cruz el problema de la humanidad es el pecado y el pecado nos alejó de Dios pero el día que se te abran tus ojos y vos digas aborrezco la maldad aborrezco una vida sin Dios ese es el día de la salvación ese es el día donde el Espíritu Santo te va a marcar ese es el día donde Cristo se te va a manifestar y vas a vivir el amor más intenso que nunca en tu vida viviste y el vacío y el sin propósito es una añadidura es una añadidura porque el vacío y el propósito se encuentra en Dios Jesús dijo eso convertido de sus malos caminos y esta es la condenación que los hombres amaron más las tinieblas que la luz nuestro problema no es que no encontramos sentido en la vida nuestro problema es que estamos llenos de nosotros y amamos el pecado pero Dios te está llamando te llama al arrepentimiento te llama a que cambies tu vida a que te des vuelta y te vas a encontrar con esa preciosa cruz y te vas a encontrar con este Señor que tiene sus manos todavía con agujeros y Él te va a mostrar y vas a ver que Él murió por vos y cuando vos veas y Él te diga que Él murió por vos dice la Biblia que hay fiesta en los cielos y hay fiesta de verdad porque un pecador encontró se encontró con su Creador hermanos tenemos este serio compromiso aunque ya seamos creyentes de enfrentarnos contra nuestro pecado y aunque este nos duela y desgarre nuestra alma debemos acercarnos a Dios porque Él es el único que es propicio para que seamos salvados Él es el único que pagó por ellos y el único que puede limpiarnos tenemos un llamado de una iglesia santa y eso es lo más lindo que todo ser humano puede tener eso es para vos y es para todos y eso es lo más lindo